Hola que tal, cordial saludo, estamos por acá nuevamente compartiendo con ustedes un nuevo video para nuestro canal En esta ocasión estamos en Assassin's Creed 3 o el credo del asesino 3 Bueno señores, en esta ocasión me dispongo a hacer algunas misiones, continuar haciendo misiones acá en la hacienda Vamos, vamos a bajar y vamos a salir de la casa Vamos a salir por acá Y voy a hacer lo siguiente No sé si recuerden en algunos episodios anteriores El maestro Aquiles me pidió que deberíamos de hacer un registro Y es lo que me dispongo a hacer Sí, él me pidió que hiciéramos un registro Entonces vamos a ubicar los aldeanos A ver cuál nos queda más cerca Vamos a empezar con una de mis favoritas Con Miriam Vamos a visitar a Miriam Bueno Vamos a llevarnos este caballo Y vamos rápidamente a ver cómo está Miriam Por eso no me gusta andar por acá a caballo Porque tiene uno muchos más obstáculos Que si estuviera caminando a pie Hola Miriam La estoy cuidando Sí, eso me doy cuenta A ver, a ver, que no me vaya a quemar ahí Habitante registrado Cazadora, uno de tres Enciclopedia del hombre corriente Bueno Tenemos a Miriam ya registrada Sí Haga de cuenta que le estamos tomando un control de notariado y registro Ahora vamos a analizar otro Aquí en la casa Bueno, no sé si también tengo que hacer eso con el maestro Granja De Prudence y Warren Vamos para el Warren Pero saben qué Me voy a ir Me voy a ir A ver, a ver Hasta dónde me da para irme en el caballo Porque lo voy a dejar por acá Me voy a pie Porque voy a cortar derecho Una liebrecita Pero no la vamos a cazar Vamos derecho Vamos derecho Vamos a visitar a Warren Y vamos a tener un registro de ellos Vamos a empezar a A estar más al día con estas misiones del maestro Aquiles Desde hace mucho tiempo nos pidió estas cosas y no lo hemos hecho Buenas, estoy ocupada Dale, cálmate un momento Vamos a ver Vamos a ver entonces A ver si con él me deja hacerlo Buenas, Connor Espero que estés bien Bueno Vamos a ver si con él Con el caballero me permite hacerlo Quédate quieto pues en algún lugar Casi no le cuesta Un día encantador No te enojes jefe No te enojes jefe las tiendas van a funcionar de maravillas y el tiempo no cambia esperemos que no cambie ya se ha escaneado es que el que no me deja escanear es este y no se si un día encantado bueno bueno, este como que no me da vamos a buscar otros vamos a seguir por acá vamos a seguir con este mina de Norris vamos con Norris vamos a seguir con el maravilloso vamos a seguir con el maravilloso Vamos rápidamente a ver si nos encontramos con Norris. Parece que hemos perdido la venida. Vamos a ver dónde está el caballero. ¿En serio? ¿Puedes traer la luz aquí abajo? Sí, muy bien. Estamos haciendo un buen trabajo. ¡Esto aguantará muchos años! Sí, cierto. Me ha dado un poco de sed. Golpear con el martillo da mucha sed. ¡Ja ja, muy bien! Nos merecemos un traquito, mon ami. Bueno, este parece que tampoco me lo deja escanear. Así es que no perdamos el tiempo, vamos rápidamente a buscar otros. Carpintería, vamos para la carpintería. Pero, uno que no está allá porque no lo hemos encontrado por acá. ¿Están viendo eso? Vamos a dejarlo ahí tranquilo. Hay muchos por acá, bueno. ¡Honor, ¿por qué te metes por el agua estando el puente ahí? Sí, 80 metros, bueno, ya vamos llegando. Pero, efectivamente, él no está acá. A ver, ¿quién hay por acá? Caterine, vamos a ver. Vamos a ver si podemos escanearlas. Buenas noches, Connor. ¡Piedad! Los chicos ya deben estar hambrientos. ¿Ahora qué? Tengo sed. Pues entonces, bebe. Buen plan. Bueno, tenemos uno escaneado. ¿Has dejado algo para mí? ¡Claro, llénate la barriga! Y este, a ver, a ver, esta actividad ya se ha escaneado liso. A ver. ¿Crees que habremos terminado para la hora de la cena? Casi hora de cenar. ¡Casi hora de cenar! ¡Casi hora de cenar! Blanco no válido. Un asunto complicado. Este ya está escaneado. A ver, chica, ¿usted qué? Blanco no válido. Me imagino que es porque está dando la espalda. Que pases una buena noche. Gracias. Que pases una buena noche. Blanco no válido. Blanco no válido. Bueno, continuamos. Ahora, ¿quién nos falta? Vamos a ir al muelle. ¿Alguien de por acá se puede escanear? Parece que no. A ver, chicos. Blanco no válido. Blanco no válido. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué otras misiones tenemos por acá? Estamos acá. Voy a ir a conseguirle esto a pata de palo. Está relativamente cerca. Venga, a ver ustedes. Estos no se pueden escanear tampoco. Blanco no válido. Blanco no válido. Escucho lobos. Vamos rápidamente que no quiero que me cojan de sorpresa. blanco no válido. No. Bueno señores, hasta ahí vamos bien. Aquí tenemos otro lobo. Vamos a despellejarlo Que amo Y continuamos avanzando Con cuidado, ya sé que en esta región está infestada y llena de lobos A ver, a ver, a ver, a ver Estoy regresando, por Dios Vamos rápidamente Hacia donde está El preciado tesoro de pata de palo Pata de palo Uy, para esto me pone a correr Una de cuatro Un lobo, un lobo, un lobo Un lobo Ya vamos Y vamos a regresarnos Ponemos el mapa ¿Sabes qué? Voy a continuar Me voy por esta otra A ver el mapa Y continuamos A ver, ¿qué pasa si me tiro al agua? ¿Habrá por dónde subir? Hacia el otro lado Lo dudo mucho Uy, no No lo estoy viendo Pero a mí sí Allí está, allí está Muy bien A ver, continuamos Analizando la zona La estoy viendo grave Sinceramente Vamos para donde El señor pata de palo Caballero, por fin Te traigo algo ¿Tienes más cosas? Pues vamos a verlas No soy ambicioso Pero no es bastante Necesitaré más Muy bien Analizo el mapa Y vamos a mirar Por dónde vamos a llegar Más fácil Creo que nos vamos acá Y bajamos acá Bueno Vamos a regresarnos El problema es que ya está de noche nuevamente Vamos a dar la vuelta Por detrás de la hacienda Creo que próximamente Nos toca Continuar adelantando Las misiones de Boston Se me ponen los pelos de punta Cuando me meto en esta región Por las noches La verdad no me gusta mucho Oiganme ¿Qué es lo que se ve allá? Bueno No sé qué es Pero vamos a seguir avanzando Aquí se ve algo Pero es Qué raro ¿Qué es eso? Otra La más remota idea Es como si estuviera Flotando Bueno No sé No sé Vamos a continuar Vamos a continuar Buscando la misión Que necesitamos 110 metros Y en cuenta regresiva Eso siempre está muy alto Estamos llegando Estamos llegando Y hemos llegado Aquí tenemos la otra Barapija del señor Bueno Encuentra las barapijas de la hacienda 2 de 4 Activo El mapa Estamos en esta zona Acá hay una que está muy lejos Y efectivamente la otra también Entonces vámonos Hacia esta A ver Qué hacemos acá Estamos muy lejos Vamos a desplazarnos rápidamente Hacia la frontera Cuando estemos acá Activamos el mapa nuevamente Eso es Estamos aquí Activamos el mapa nuevamente Y quedamos relativamente cerca La marcamos Y nos vamos A ver, a ver, a ver La cámara Esto está muy alto Y efectivamente por ahí Nos vamos a A suicidar Si nos matamos Si nos metemos Hombre, vean Yo acá He intentado tirarme En dos veces Y en dos veces Me he matado Así es que vamos a buscar Por dónde bajar No Aquí pasa lo mismo Pero lo voy a intentar ¿Qué tal brinca? Uy, por qué no hicimos bien Por Dios Bueno, continuamos Vamos rápidamente Y vamos preparados Por si hay lobos O cualquier especie Que sea hostil Uy No, 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 no Uf Bueno, vamos por acá Imagino que por acá Puede subir normal Eso es Estamos a menos de 150 metros Ya estamos relativamente cerca 70 metros Ya veo el sitio Donde está la baratilla De este señor Cuidado Bueno Eso es Subimos Aquí tenemos 3 de 4 Y hacemos lo siguiente Vamos a activar nuevamente El mapa Acá Marcamos Pero aquí ya tengo un problema Y es que no sé Si pueda Subir Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Vamos rápidamente Desplazándonos Esto por acá Créanme No me gusta mucho Porque le tengo Cierto respeto A estos animales A los lobos No, eso no es un lobo A ver, a ver A ver, a ver Abajo no me voy a tirar A ver, ponemos el mapa Estamos acá Estamos acá Esto acá es Mina de Norris Vamos por la mina Vámonos por la mina A ver si por ahí Encontramos Alguna zona Por donde subirnos Vamos a arrimar Don de Norris Igual eso por acá Está de noche No creo que Me lo vaya a encontrar A esta hora Estoy analizando la zona Porque yo ya Intenté ir Por esta baratija Pero no se me ha hecho Tan fácil Bueno, igual Voy a intentarlo Me voy a ir Por la aldea Me voy a marcar Por acá Voy a marcar Por ahí Y voy a intentarlo Pero la verdad No sé Si pueda llegar Vamos a intentarlo La verdad es Conozco muchos Secreticos del juego Y A veces Lo que uno ve muy fácil Se nos torna un poco Complejo Ya vamos Bueno, ahí tenemos Una piel de venado Me asustó Ese está muy grande Pero ese no es hostil No lo vamos a matar Vamos rápidamente Avanzando Vamos avanzando Hacia nuestro Marcador Y vamos a ver Con qué nos vamos a encontrar Caballeros Bueno, esto acá ¿Qué es? Esta es la aldea ¿A dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Bueno, aquí hay una vaca Vuelvo a poner el marcador Porque estamos Es que estamos muy cerca Hombre Estamos muy cerca Pero llegar allí No es tan fácil Por acá Solo les digo Que por acá Hay lobos Por aquí hay muchos lobos Mire, allí arriba están Resulta y sucede Que me gusta cazar osos Pero los lobos Tienen mucha destreza Son muy rápidos Y necesito montarme Arriba en esa cordillera Uy, míralos Míralos Donde están Cerquita de la casa ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes? Lobo menos Ya vamos Piel de lobo Bueno 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 señores Yo creo que voy dejando este episodio por acá mejor Voy a explorar un poco Para que No se nos complique mucho todo ¿Sí? Vamos a dejarlo acá En la aldea Esto no es un lobo Esto es un cachorro El cachorro de la casa Vamos a acariciarlo Porque este es el mansito Este no es hostil Bueno Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar este episodio por acá Y nos vamos despidiendo Ya saben Si les gusta nuestro estilo de juego No olviden suscribirse a nuestro canal Dale like Manito arriba Y Conste que nos vemos en otro episodio Ya saben No se olviden Dejar sus comentarios Y Hacer sus Hacer sus Aportes al juego Bueno Bueno no se diga más Chao chao Hasta pronto No se olviden